Aida Narváez, Mariana Alemán están con nosotros para hablarnos de un proyecto que a todos nos va a interesar, que nos va a tocar el corazón y tiene que ver con las mascotas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, les queremos hablar acerca de la Asociación de Güellas de Esperanza y Amor, que hacemos un trabajo arduo y con mucho cariño. Rescatamos, rehabilitamos y damos en adopción a perritos con situación de calle. Buenísimo. Y hay un evento, Aida, que tenemos en Puerta. Este fin de semana ya lo vamos a arrancar. ¿De qué se trata? Estamos felices porque finalmente se concluye un sueño que hemos buscado desde hace mucho tiempo, que es rescatar, como dice Mariana, a muchos perritos. Juntamos casi 100 perritos ya que están esperando un hogar y muchos gatitos también. Ha sido muy grande el abandono y pues tenemos el gusto de que nos vamos a reunir el sábado con mucha gente que está esperando adoptar y nosotros también tenemos perritos que tienen la ilusión de encontrar un hogar. Entonces, va a ser un encuentro maravilloso, emotivo y con muchas alegrías, sobre todo. Sin duda, es un maratón porque estamos hablando de 100 perritos entre perritos y gatitos. Entonces, la invitación para que la gente asiste y lo más importante, que enseñemos a nivel familiar el tema de la adopción, que vaya toda la familia y que escojan a ese nuevo integrante de la familia. Es un evento familiar 100%, desde las 11 de la mañana hasta que podamos encontrar hogares felices y gente linda, responsable. También es importante, si Mariana les platica, cómo hacemos un proceso de adopción también. Claro, es importante, sí. Sí, claro que sí. De hecho, en el evento no solamente vamos a exponer a 100 perritos, también vamos a vivir la experiencia de aproximadamente tenemos ya 15 adopciones programadas para ese día y hacer 15 ceremonias, las que se sumen de aquí al sábado. Nosotros hacemos un proceso un poco muy minucioso, hacemos una visita domiciliaria, hacemos un estudio socioeconómico, platicamos con todos los miembros de la familia. Si hay alguien que no esté de acuerdo con la adopción, paramos un poco hasta que sea una decisión consciente, porque estamos hablando de un ser vivo que va a estar en nuestras vidas más de 10 años. Entonces, una vez que sí es exitosa la adopción, hacemos la ceremonia en sus casas y tomamos muchas fotografías. Muy bien. Esto para garantizar que las mascotas lleguen en muy buenas manos, que puedan hacer buen cuidado de ellos, que los protejan, pues para reiterar nuevamente la ubicación, dónde va a ser el horario y el día para que nosotros vayamos, si tenemos la intención de adoptar alguna mascota, creo que este puede ser una gran oportunidad. Sí, sábado 20 de julio, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Boulevard Ruiz Cortines, número 3525. 3525, si nos pueden ayudar ahí en producción para que puedan ver el póster ahí en la pantalla, para que se animen a adoptar. Ruiz Cortines, 3525. Aquí en Boca del Río Veracruz, este sábado 13 de julio, de 10 de la mañana. Ahí dice hasta las 7 de la tarde-noche, pero realmente es cuando la gente pueda ir a adoptar y poder darle la oportunidad de tener un hogar a estas mascotas. Más de 100 mascotas los van a estar esperando. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Chau.